Sé que muchos de ustedes han escuchado que la lechuza es un ave de mal agüero, que es un ave que trae malos presagios, que predice la muerte, que es mala, que es una bruja, muchas cosas malas se avecinan cuando se ven. Y es que hoy vamos a hablar un poquito sobre por qué es un ave de mal agüero, el origen de algunas de estas cosas y precauciones y cosas que son verdad y mentira. Así que quédate, yo soy Andrés y esto es DART TV. DART TV Primero que todo, quiero contarles de qué va esta creencia o mito o como quieran llamarle. Y es que muchas personas afirman de que cuando estás en tu casa tranquilo en la noche y de la nada llega una lechuza y se para en el techo de tu casa y la escuchas que canta o chilla, es porque va a pasar algo muy malo, un mal presagio o alguien va a morir. Y ojo, muchas personas también afirman que si cuentan los chillidos de esta y los cuentas, van a dar el número exacto del día de que va a morir alguien o algo malo va a pasar. Esa es la creencia que primero les quería contar. Al escuchar los chillidos, las personas inmediatamente comienzan a tirarle piedra, ya que piensan que es una bruja o algún demonio, algo malo. Entonces quieren como quitar la maldición, eso piensan. Sin saber el daño que le pueden estar haciendo a la naturaleza. Y ojo, no estoy descartando que haya esa posibilidad, pero también estamos haciéndole un mal porque si se extinguiera una vez esta, se le estaría haciendo un mal al mundo entero, ya que estas tienen una misión en el medio ambiente. Pero, ¿de dónde nace esta creencia? ¿De dónde se origina? Bueno, hay varias razones y que les voy a contar. Una de ellas es que para los aztecas, y los que no saben qué es esto, era una antigua cultura prehispánica mexicana, o sea indígenas, y ellos pensaban que el canto de la lechuza era uno de los más temidos porque creían que estaba llevado el mensaje de mi tal Tecuchi, perdón por la pronunciación, pero les dejaré el nombre ahí, quien era el dios del inframundo, daba el mensaje de que uno de los miembros de la familia pronto iría al otro mundo. Un poco loca esa historia, pero bueno, otra parte que les quería traer de estos orígenes es que esto viene un poco a partir de la iglesia católica, ya que para atraer seguidores, ellos hicieron creer que estas aves eran brujas que se transformaban para ir a acechar a las familias, para ir al infierno, para todas las cosas malas que podrían imaginar la iglesia. Por otro lado, y algo muy diferente, por lo que no deberíamos de estar matando lechuzas, ya que espiritualmente a la lechuza se le relaciona con la paciencia, sabiduría y el misterio, aguarda en la oscuridad y espera la oportunidad perfecta para atacar a sus presas, y no con ese significado de brujas o de dios del inframundo como se trataba de darles un significado por otras personas. Para este punto, quiero decir que no deberíamos los seres humanos de estar creyendo estas teorías para ir a asesinar animales así porque sí, puede ser un animal que casualmente se subió en el techo de una casa y está ahí, y la gente piensa que es una bruja o un demonio y va y lo mata, y el animal sufre y como se puede ver en múltiples videos de internet que a la vez es muy triste ver esto. Por otro lado, la lechuza también tiene un significado malo en los sueños, ya que se cree que cuando sueñas con un bu o una lechuza significa que posees comportamientos negativos a los que debes prestar atención para corregirlos, por ejemplo, si eres una persona que fuma y se te aparece el ave de mal agüero, es para recordarte las consecuencias de seguir con este mal hábito. También se dice que si en tu sueño está la presencia de un búho muerto significa la muerte, pero no la física, sino que también puede ser la muerte de un ciclo en tu vida y que debes abrir un nuevo camino para esta. En fin, hay muchos significados acerca de esto. Pero bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Será que en realidad las lechuzas pueden predecir la muerte y pueden traer malos pesagios? ¿O en realidad es un invento de la iglesia católica para atraer más seguidores a su iglesia? Eso no lo sabemos muy bien, pero tampoco podemos confirmar al 100% de que sí. Yo dejaré el video hasta aquí. Si te ha gustado el video, déjame un like y suscríbete. Tengo más videos del estilo en el canal por si te gustó este y para que te pases a verlo ya. Yo soy Andrés y esto es DART TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!